El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó el lunes la ley que amplía la legislación vigente sobre feminicidio y violencia de género en respuesta a una de las principales demandas de los movimientos feministas del país sudamericano. Denominada como Ley Gabriela, el mandatario Piñera expresó en el Palacio de la Moneda, en la capital chilena, que esta norma se propone a hacer justicia. La ley, impulsada por las diputadas Camila Vallejo y Carol Cariola, modifica la tipificación del feminicidio en Chile. Incorpora el asesinato de mujeres por parte de sus parejas sin convivencia y establece la figura de feminicidio por razones de género, lo que aumenta las condenas por este delito. La nueva normativa, que finalizó su trámite en el Congreso el 30 de enero pasado, establece penas de prisión que van desde 15 a 40 años. Su creación estuvo motivada por el homicidio de Gabriela Alcaíno en junio de 2018, quien fue asesinada junto a su madre Carolina Donoso por la expareja de la joven de 17 años, Fabián Cáceres. En la última década, en Chile han sido asesinadas 412 mujeres a manos de su pareja o expareja, mientras que en lo que va de este año, al menos cinco han muerto de esa forma, según cifras oficiales. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.